parte la asambleísta en Canazón Ducha. Sabes a Ducha y tienen la palabra. Se llamó mi señor de Canazón Ducha. Ahí está. Bueno, muchas gracias, señor presidente. En vista de que no han existido, pues, un sinnúmero de peticiones de palabra para analizar ese tema tan importante propuesta por la colega asambleísta, yo quisiera nada más apoyar la propuesta de resolución que ha planteado. Sin duda, la constitución del año 2008 establece como principio inclusive y como un derecho del Estado plurinacional e intercultural. Y esa plurinacionalidad está basada básicamente sobre todo en la diversidad cultural existente en nuestro país y la visibilización directa de los pueblos y nacionalidades, tanto indígenas, montuvios y afroecuatorianos. En ese sentido, es lamentable decir de que a pesar de que la constitución garantiza esto, no existe ejecución, no existen políticas públicas, no existen planes, no existen programas. Lamentablemente se sigue quedando en letra muerta. En el año 2010, más o menos, había un decreto ejecutivo 060 en el que aparentemente con pombos y platillos emitió el presidente, ¿para qué? Para eliminar la discriminación racial, en donde se establecían también algunos objetivos, algunos planes y mecanismos, inclusive entre uno de ellos la inclusión laboral para pueblos y nacionalidades indígenas, montuvios y afroecuatorianos. Pero, del dicho hecho, lamentablemente hay mucho trecho. Es por ello que este tipo de resoluciones de alguna manera permitirán visibilizar, permitirán poner en el debate esta falta de acción del Estado, del gobierno sobre todo, para construir un Estado plurinacional, un Estado intercultural. A nivel nacional, de acuerdo al censo de población, referente a cómo está distribuida la población ecuatoriana, tenemos que el 7% de la población nacional se autodefine como pueblo, pueblo ecuatoriano, 7% montuvio, 7% indígena. Yo creo que en esa, al menos en esa misma medida, se deberían implementar políticas, planes y programas y proyectos para construir este Estado plurinacional e intercultural. Importante también, habríamos que preguntarnos cuál es el trabajo que hoy mismo y los resultados que tenemos ante la existencia de un Consejo Nacional de Pueblos y Nacionalidades. Yo creo que ahí también nos queda un rol fiscalizador, inclusive para que se cumplan todo lo que establece la Constitución y sobre todo lo que establece nuestra ley. Es por ello que más bien yo quiero solidarizarme y sobre todo apoyar la propuesta de resolución de la colega asambleísta para que de alguna manera se pueda ejecutar, se pueda visibilizar y se pueda pues ya que el pueblo afroecuatoriano también tenga acceso a todos los derechos y sobre todo se vean plasmados a través de políticas públicas en sus territorios. ¿Quién más que nosotros? Pueblos indígenas, montuvios y afroecuatorianos que hemos luchado conjuntamente que para que nuestro país pues se vea desde un enfoque plurinacional, un enfoque intercultural y sobre todo se llegue a la práctica con todo lo que establece nuestra Constitución. Eso quería mencionar, señor presidente, muchísimas gracias, pues esperemos que la resolución propuesta sea aprobada como corresponde. Muchas gracias. Gracias. Gracias.